como bien lo dice el título chicos le demuestro hoy un top 5 de 5 juegos de mundo abierto que llegaron para quedarse en el quinto lugar yo encabezó agua dos dos lo encabezó encabezó la parte 2 porque la parte 1 no era tanto de mundo abierto como este juego bueno vamos a mostrar un poquito de lo que es el juego de guap 22 para que vean de qué juego estoy hablando y se enteren de cómo se trata el juego el próximo 15 de noviembre se pondrá a la venta en ps4 pc y con los dos secuela del sandbox desarrollado por ubisoft que nos mete en la piel de un joven hacker marcus golloway que forma parte de la organización de este y combate a la corporación bloomers que está detrás del sistema operativo ctos 2.0 es muy muy entretenido este juego chicos yo sólo recomiendo a todos pero recuerden que tienen que tener un pc con unos requisitos un poquito altos porque el juego el juego tiene un enfoque más luminoso y colorido que watch dogs ahora los hackers ya no protagonizan una historia de venganza y se ocultan en los oscuros garajes sino que se van a gloria de sus hazañas informáticas en las redes sociales el entorno también es diferente y la ciudad de chicago ha cedido el protagonismo a san francisco y sus alrededores bueno chicos ya ustedes pueden ver como el juego vamos a pasar el juego siguiente para que ustedes vean los mejores juegos hasta ahora de mundo abierto señores encabezando la lista como el número 4 el juego más más si recuerda la película si ustedes vieron la película sabrán de qué juego le voy a hablar y si vieron la película yo sé que lo van a descargar y que le va a gustar mucho mucho este juego vamos a ver un poquito de qué se trata el juego más más yo creo que ustedes recuerdan muy bien la película si recuerdan la película yo sé que sabrán de qué juego lo estoy hablando señores para mí es encabeza la lista en como el número 4 porque está muy muy bien hecho este juego señores muy muy bien hecho recuerden que esto juego de mundo abierto que le estoy presentando es muy difícil jugarlo en pc de gama media le recomiendo un pc gaming para los que quieren descargar este juego bueno chicos vamos a pasar al siguiente juego chicos porque y cuando es el quinto y más más en el cuarto que será el tercero yo sabía que te ibas a esperar el tercer lugar porque el tercer lugar quien se lo puede ganar más y menos que metal y al sol y cinco señores este juego si ha dado de qué hablar en toda la europa y el mundo vamos a ver un poquito de qué se trata el juego metal guía al sol y cinco señores metal guía el pueblo no lo puedo que hizo que la playstation fuera la playstation en su tiempo la playstation 1 yo recuerdo que cuando yo era niño jugaba mucho a metal guía metal guía se trata de como como un agente secreto que se como un espía él trabaja como un espía pero este juego si ha dado de qué hablar en todo el mundo vamos a ver cuál será el segundo lugar se preguntarán ustedes a cuál yo pondré en el segundo lugar lugar como uno de los mejores juegos de mundo abierto vamos a ver el segundo lugar se preguntarán ustedes y por qué el segundo lugar lo tiene assassin creed pero no es así que la normal la odyssey es la assassin creed que más ha dado a conocer el mundo abierto señores ya por su especialidad de la antigüedad de porque se hablaba de la antigüedad de la compra de todos señores este es un juego demasiado entretenido en lo que es el mundo abierto yo se lo recomiendo a todos porque este juego si te te hará conocer cosas del pasado que quizás nunca habías visto vamos a ver un poquito de este juego que recomiendo mucho ya que lo puse en el segundo lugar de mi lista y que este juego si se puede jugar el mundo abierto de manera constructiva de todo porque tú hasta una casa puede comprar señores este juego pasó lo límite por eso lo tengo en el segundo lugar miren de la manera que este juego se ve señores guau yo quedo enamorado de este juego señores jugué la versión anterior pero quiero jugar este juego y necesito jugar este juego yo se lo recomiendo para todas las consolas que lo quieran es un juego bastante entretenido y mucha acción miren de la manera que ellos hicieron ese traje señor un traje como si fuera una película no es cualquier el traje de su traje de su traje que parece una película guau bello hermoso ese juego lo amo chicos me preguntarán ustedes porque este a 5 bueno aunque yo me pregunto porque gta 5 encabeza mi lista como el primer lugar señores gta 5 no es cualquier juego sabemos que que gta viene de los tiempos de playstation como lo había dicho pero gta 5 si ha dado de qué hablar señor gta 5 para mí para mí es el mejor juego de mundo abierto no se lo recomiendo a niños menores de 12 años porque esto es un juego un poquito sangriento cuando digo sangriento es que se hacen cosas que se ven en la vida real no se lo recomiendo pero para mí para mí este juego encabeza la lista 5 es mi juego favorito y es el juego que mejor se juega como mundo abierto ya que tú te puedes tú te puedes tú puedes compartir con el mundo entero y puede compartir con gente que tienen hasta un negocio dentro del juego señores el juego es demasiado demasiado avanzado para la era para mí gta 5 nadie lo derriba en el mundo abierto señores puede tener el tipo de carro que desees la casa todo todo es como la vida real puedes usar un avatar de jugador como como que tú eres un abogado como que tú eres esto que tú eres lo otro que tú eres un obrero es el mejor juego para mí de mundo al viento vamos a ver un poquito de qué se trata este juego para las personas que nunca han visto el gta 5 señores miren cómo se ve este juego cómo hablan la persona para mí el mejor el mejor juego de mundo abierto esto es el mejor señores recuerden que es el este es el tráiler cuando usted está dentro del juego es usted que habla por su micrófono pero es la vida real la vida tú hace misiones como como si fuera policía como si fuera un ladrón como sea recomendablemente niños mayores de 12 años jugar este juego no se lo recomiendo a niños menores de 12 años porque es un juego que te hace pensar de otra manera pero siempre es un juego para mí el mejor de mundo abierto señores pueden buscar tutorial buscar lo que ustedes quieran pero es el mejor chico esto es todo de este vídeo muchas gracias por pasarse por este vídeo si te gustó chicos si les gustó este vídeo yo espero que ustedes le den like al vídeo si desean saber los requisitos de su pc que necesitan me lo hacen saber en los comentarios pero para mí el mejor juego es este chao chao chicos los amo a todos